Diecast Convention, la gran exhibición de autos a escala, celebró su segunda edición en la Ciudad de México con una muestra de más de 100 carros, entre los que destacaron un Batimóvil 1966, un Rayo McQueen, un General Lee y un Eleanor. La convención se llevó a cabo en el pabellón este del Palacio de los Deportes, que abrió sus puertas del viernes 27 al domingo 29 de abril. Los fans del automovilismo adquirieron vehículos a escala de colección, así como accesorios para restaurar o modificar sus respectivos autos en miniatura. Disfrutaron de exhibiciones de motos y camionetas personalizadas. Con motivo del Día del Niño, se montaron coches a control remoto para que los pequeños se subieran, un stand para experimentar la adrenalina de la Fórmula 1, así como la experiencia de construcción en LEGO Education. En el evento también se programó de manera gratuita las firmas de autógrafos con Michael Heralda, Sean Taylor, Peter Brook y Rawlings. Con información e imágenes de Rocio Guzmán, Notimex.